Estamos llegando a los enanos de Tula, digo, los gigantes de Tula, unas esculturas bien altas, son de mi estado de Hidalgo, de mi estado, ahí la presumida, ahí cuando subamos le enseñamos, vamos a ir documentando un buen de todo, si, bueno, bye, dice, tenga cuidado con la fauna, víboras, wow, Bueno, aquí estamos en camino para ver los atlantes de Tula, de la pirámide de Tlahuascal Pantecuti, no sé lo que dijo ella, pero igual suena divertido, estoy emocionada porque yo vine hace como medio año, y nunca me imaginé que fuera a venir otra vez con un hilo, miren, ahí hay como una serpiente que hace como un caminito, Oh, wow, y la punta está allá, ¿ya viste? Sí, está chévere, está equivocada, es la serpiente, y su flor es como un recimo de platanitos, wow, y dicen que sí, también se come, wow, se come, pero esos ya, esos no dan pulque, no dan pulque, todos los que no tienen flor, dan pulque, porque yo sacaba el agua, amigo, wow, super interesante, Sí, los magueyes y la vegetación, aquí es bien árido, pero cuando llueve, llueve, y ahora vas a ver todos los patisambulantes, toda la gente que viene rosas, ¡Pensando! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pensando! ¡Gracias! ¡Mira amiga, todo el paquete por diez plecitos! ¡Pensando! ¡Gracias! ¡Gracias! cuando viremos y este es como que traiga wow mira ese que bonito ojale ya estamos llegando casi a los gigantes de Tula y a los atlantes de Tula ya les voy a enseñar ahí se ve desde aquí, se ve súper impresionante estaba mucho de caminar pero vale mucho la pena venir miren miren, 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 miren aquí están los prendedores ambulantes miren, aquí se ve, miren eso miren miren, allá ve las ruinas, wow eso parece, eso es un pirámide es la pirámide de Tula es un juego de pelota wow ahorita vamos a ir para allá wow wow wow, y tú soplas normal, ¿no? sí todo decorado normal wow por 10 pesos son de ahorita las tijeras los dijes y esto miren 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 ¿cuál ya se escucha? y el sonido del fuego escúchale imagínate poder escuchar eso ¿sí, no? en esos tiempos o sea, escuchar esos sonidos que hacían porque sí, tienen esos instrumentos qué divertido, ¿no? sí escucha, escucha pero son, estas veces son artistas de sí sea, increíble porque eso está hermoso lo que hacen sí, está bello miren, ahí están los lejos estoy tan emocionada aquí se ven chiquitos aquí se ven chiquitos, sí sí son enormes wow wow son cuatro bloques perfectamente alineados que encajan perfecto pero muchos bueno, lo que yo lo que yo estudié lo que a mí me dijeron mis maestros fue que los encontraron dos de esos bloques los de hasta arriba los superiores los encontraron botados entre toda la ciudad pero saben que iban ahí porque los dos bloques inferiores estaban ahí wow entonces ay, ya me cansé es que se camina mucho aquí pero vale la pena me hace muy feliz venir aquí es mi lugar favorito de zona arqueológica hay lugares mucho más bonitos pero o sea, aquí vivían ellos pero sí es bello porque ¿estás grabando, mi amor? sí miren esto que ven aquí es un cuatepantli es un muro de serpientes y lo demás son grecas son grecas pero es un cuatepantli porque la figura principal son serpientes y para adornar en ambos lados se ven grecas esto es lo que estaba alrededor de las pirámides yo supongo que a lo mejor esto puede haber sido un túnel de la pirámide porque está como que adornado miren esos son jaguares esos son jaguares y él es claro que el dios de la lluvia ahí está un águila devorando un corazón bueno, yo creo que esto era un túnel porque miren está como que cerradito ¿ya vieron? sí entonces ahorita van a venir más cosas uno de los de las civilizaciones que estaban opuestas o sea pues siempre estaban en guerra todas las civilizaciones porque todas querían ser la más poderosa y o sea todas eran enemigas los mayos los aztecas los tortecas todos eran enemigos precisamente fue por eso que existió la mujer que se llama la malinche la malinche la malinche fue la que ayudó a Hernán Cortés que le traducía de maya a español y de español a maya y entonces la malinche todo el mundo piensa que es una traidora de la civilización pero no en ese tiempo los mayas y los aztecas traían mucha guerra y se estaban disputando el territorio entonces lo que quería la malinche era proteger a su familia maya y por eso porque Hernán Cortés le prometió que la iba a ayudar o sea que la iba a quitar que iban a destruir juntos a los aztecas y ellos podían vivir felices juntos y pues no no, no fue cierto que venían a conquistar y esa cosa es el juego de peludeo ahí se jugaba peludeo ahí se jugaba peludeo el otro paseo yo creo que está sí, es el que está allá sí ah, perfecto gracias ahí está la bajada miren está una bagunas calinata ajá y allá va una tora derecha y allá va una tora derecha ah, ok y allá están los huevos de pelota bueno el que tenemos en cuenta es el número uno ajá el número dos es ese, ¿no? ajá allá va ah, ok sí, sí allá pueden caminar ah, ok ok, perfecto muchas gracias muchas gracias vamos a ver ahora si está aquí espera para Wow ¿Cuánto es jaguar? Es cincuenta ¿Y el jaguar como hace? ¿Le puede sonar? Si como Wow Wow Jaguar Wow 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 Dale, sube ¿Quieres que te grabé? ¿Eh? ¿Quieres que te grabé? Sube tú Ahora si estamos a punto de subir A lo mejor de lo mejor Es un poco agotador este pero Otra vez lo vuelvo a repetir, vale la pena Sí Esto es, yo siento que es como reconstruir este piso Sí, eso es Pero esto es totalmente original Original Sí Wow Está subiendo en piedras originales ¿Ya viste los escalones que chiquitos son? Sí Porque cuando bajaban No tenían que ser de lado Wow Porque no podía andar de la espalda, su Dios Y listo, llegamos Mira Mira Llegamos Aquí están los gigantes Se supone que Ahora sí les voy a contar Que esto Tenía Igual estaba cubierto y era como una bodega Y los atlantes Eran los que cuidaban algo que no se sabe que era Porque pues no Ya no Pero Cuidaban ese algo Y estaba cubierto Esa es la leyenda y lo que muchos historiadores piensan Miren Miren 6 metros de alto Y están enmonadas en 4 piezas perfectamente Si me Wow Y miren Se supone que dicen que son como guerreros galácticos o algo así ¿Por qué? Observen bien Tienen un casco Tienen un protector Tienen un nudo Que sostiene A los lados Sus pistolas Y que muchos historiadores dicen que son pistolas láser Por... de acuerdo a lo que... O sea, la forma en la que están hechas esas pistolas Ah, gracias Y aparte de todo y lo más importante Usaban sandalias Y las sandalias se supone que no se conocían hasta que llegaron los españoles Entonces, ¿cómo se supone que tuvieran conocimiento de eso? Atrás Tienen su escudo Y aparte están muy bien decorados, o sea, como unos guerreros Tienen una escudo Ah Como un día 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 Pero ya viste mi amor que chistos O sea, ve como tienen sus manos así A los lados como guerreros Sí Como soldados Sí Sí, como que están cuidando algo. Es que sí, aquí cuidaban algo, pero no se sabe. Esto era el techo, o sea, estas eran las columnas que sostenían ese techo, que cubría algo que no sabemos. Yo creo que eso era como la película de Sentián Agents, algo de proyección. Ahora vamos a ir a los juegos de pelota. Estamos arriba de la pirámide, arriba, 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 arriba. Hermoso esto. Vamos a bajar las escaleras. Estamos en el medio de una plaza donde se jugaba pelota. No pelota la cubana, sino pelota de otro tipo de pelota que jugaban los Toltecs. Está buenísimo esto. Está bien interesante. Imagínense, no sé, tres, cuatro siglos atrás. No, no tres, cuatro siglos, pero sí, unos seis, siete siglos atrás, ¿no? Esta civilización así, hermosa. Bien bonito esto. Entonces, aquí, se jugaba pelota. Esto era un campo de pelota. Ahí estaba la primera base, segunda base. Tercera base, el home. No hicieron tercera base. No, porque de nada se encontraban. Esto es un pueblecito que está antes de la pirámide. La pirámide es de Tihuacán. ¿De Tihuacán? De Tihuacán. De Ticagua. Y ahí se llama San Martín de las Pirámides. Está hermoso esto. Y qué impresionante. Mira, ahí se ve la pirámide del lado. Guau, mira. Eso allá, 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 allá. Eso que se ve allá es la pirámide del sol. Y bueno, pues... Ahí cuando lleguemos a las pirámides, les sigo. Teotihuacán, mi amor. Hola. Ya vamos a llegar casi a las pirámides de Teotihuacán. Teotihuacán. A las pirámides del sol, de la luna. Y al templo de Quetzalcóatl. Les va a gustar un buen ver eso, porque está bien bonito. Y aparte, el pueblito está lindo. Está bien chévere. O sea, ¿cómo es posible? La gente de ese pueblo tiene la gran oportunidad de tener al lado de ellos la pirámide de la luna. Esa es la de la luna. Ajá. La más grande está allá, donde está toda la gente. Bueno, ya nos vieron a todos. Ya estamos aquí en... Mi novio me compró un sombrero y se los presumo. Al frente de... Vamos al frente de la pirámide. Este es un sombrero teotihuacán. Ahí está el señor Martín. Se compró un sombrero también. Se compró un sombrero también. Un cowboy. Los costitos y ahí está la pirámide del sol. Miren la gente, parecen hormigas allá arriba. Mi amor, una foto. ¿Los nuevos? Ahí. Vente mi amor, mira. Este lugar, esta calzada... Es enorme. ¿Nos puede tomar otra foto, señor Maricito? O sea, sí está el 21 de marzo. ¿En serio? Sí. Parece que es el 21 de marzo. Yo vine un día así. Así estaba. Pero yo no había visto tanta gente. ¿Cuánto es? Sí.